Muy buenas tardes a cada uno de los participantes que se están sumando a este ciclo de talleres gratuitos que una vez más estamos lanzando desde el equipo de Convoca.pe para toda nuestra comunidad de usuarios y de lectores. El día de hoy justamente también vamos a iniciar con este ciclo de talleres. Hoy y mañana vamos a estar desarrollando estos talleres gratuitos donde Convoca y el equipo de nuestros colaboradores está compartiendo las herramientas ciudadanas para que juntos podamos enfrentar la corrupción con la investigación periodística que desarrollamos en alianza también con nuestra comunidad de usuarios y de lectores. Antes de poder iniciar y de dar pase y presentar también al ponente del día de hoy, a nuestro invitado que va a estar a cargo del taller ciudadano el día de hoy, quisiera comentarles que estos espacios los estamos generando desde el equipo de Convoca para poder acercarnos a nuestra comunidad de usuarios y de lectores. Y en ese sentido estamos invitándolos en estos momentos para que puedan completar un registro muy breve que son datos puntuales que necesitamos para que puedan todos los que están participando ahora mismo puedan también sumarse a la gran comunidad de Convoca y puedan recibir estas convocatorias que venimos realizando para talleres, para webinars, para algunas actividades presenciales para algunas actividades presenciales también que tenemos proyectados realizar en el año 2023, que están por supuesto dedicadas también hacia nuestra comunidad de lectores y de usuarios. Entonces, muchas gracias Mario, ya nos está confirmando el registro, entonces así les vamos a pedir a cada uno de ustedes que por favor puedan ir completando ese registro que es muy breve mientras vamos presentando y anunciando el tema del día de hoy que vamos a estar tocando en el taller ciudadano gratuito que iniciamos hoy martes 6 de junio. Bueno, estamos iniciando este nuevo ciclo de talleres, estamos iniciando este nuevo ciclo de talleres, ya tuvimos un ciclo anterior y hoy estamos retomando este ciclo de talleres. El día de hoy vamos a abordar el tema cómo elaborar un buen pedido de acceso a la información a las instituciones del estado, ¿no? Y nos va a acompañar Luis Enrique Pérez, él es periodista del equipo de Convoca, además de ello también es licenciado en periodismo por la Universidad Bausate del Perú, es magíster en periodismo de investigación, datos y visualización por la Universidad Internacional de La Rioja en España, es estudiante del doctorado en periodismo por la Universidad de San Martín de Porres y es reportero y analista de datos en Convoca.pe. Bien, entonces vamos a darle pase a Luis Enrique para que podamos iniciar con este taller gratuito el día de hoy. Adelante Luis Enrique. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien, si es así dan una manita así, si me escuchan bien. Bueno, hoy vamos a ver pedido de acceso a la información pública a instituciones del estado, ¿ok? Eso es lo que hacemos siempre aquí en equipo de Convoca, todos los días casi hacemos solicitudes de acceso a la información pública. Entonces vamos a darles algunos tics, algunas pautas para que ustedes puedan acceder, digamos, a esta información del estado, también teniendo algunos consejos y algunos trucos, ¿ok? Para poder hacerlo. Vamos a compartir la pantalla. Ok, ahí está. Bueno, agradezco también la presentación de Scarlett, así que ya no me voy a presentar. Este webinar se llama cómo elaborar un pedido de acceso a la información a las instituciones públicas, ¿no? Un buen pedido de acceso a la información. Pero ahora tenemos que ver algunas cosas puntuales, ¿no? ¿Qué es un pedido de acceso a la información pública, no? Es una solicitud de datos, documentos o material audiovisual que están en manos del estado o que han sido generados con recursos públicos. Esto se ampara en la Constitución, en el derecho que tenemos a la información, el derecho a la información, y en la ley 27.806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Ahora, ¿por qué es importante, no? La información que produce el estado no es una información que se queda en el estado, en el funcionario. Existe la posibilidad de que podamos acceder a esa información, ya sea por una acción pasiva, digamos, por informes que se suben en el INEI, por ejemplo, datos que se suben a portales de transparencia o acceso a la información pública, a portales de datos abiertos, pero también de forma activa a través de una solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Donde los ciudadanos piden la información y hace un seguimiento para recibir esa información. Esto también es importante porque facilita obtener información del estado, que es una herramienta valiosa para el periodismo, para poder ya no depender solamente de filtraciones, sino de información que se obtiene por canales institucionales, aplicando el derecho a la información y la ley de transparencia. Puedes presentarlo a cualquier entidad, a cualquier entidad, sí, pero del estado, ¿ok? Y puedes solicitar cualquier cosa, ¿no? En este caso, sí puedes pedir cualquier información que tenga el estado, pero luego vamos a ver algunas cosas, pero quiero que recuerden esto, que no se pueden solicitar informaciones que afecten la intimidad personal o las que se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Por ejemplo, yo no podría pedir, vía acceso a la información pública, el domicilio o el teléfono de algún servidor público o de alguien, cualquier ciudadano. Por ejemplo, si a René le pido la información de cualquier ciudadano, me va a negar porque es información, en ese caso, reservada. Pero también hay otras informaciones que el estado brinda de reserva o de confidencialidad. Por ejemplo, recientemente en enero hay informes policiales del Ministerio del Interior sobre los policías que están en proceso de investigación interna. Se conoce que existe la información, que existe el informe, pero el informe ha sido declarado reservado, ¿no? Y pese a que es un tema muy importante lo que pasó en diciembre y enero sobre los actos de represión y los asesinatos y los heridos y todo esto. No, esa información es reservada porque están en un proceso de investigación. Entonces, cuando recién acabe la investigación interna y haya una conclusión interna del proceso administrativo de la Policía Nacional, recién podremos ingresar a tener ese informe, porque ya habrá terminado su plazo de reserva. ¿Y puedes solicitar cualquier información? Sí, ¿no? Pero lo que se pide es tablas de datos, por ejemplo, de Excel, documentos físicos o documentos virtuales también que puedan existir, o escaneados también estos documentos físicos, videos, ¿no? Por ejemplo, puedes pedir el video de una sesión del Consejo Municipal, si es que no lo han transmitido en vivo. Puedes pedir un video de algún evento del Congreso, algunas fotografías de una actividad, ¿no? Entonces, esto sí puedes pedirlo, si lo tiene el Estado, lo tiene la institución pública a la que vas a solicitar la información. Ahora, para hacer un pedido de información, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. La ley obliga a las entidades del Estado, sean nacionales, regionales o locales, de entidades constitucionales o autónomas, a dar información, ¿ok? No solamente municipalidades, gobiernos regionales, el gobierno, los ministerios, sino también el jurado nacional de elecciones, el tribunal constitucional, la fiscalía, ¿no? Claro, a la fiscalía no le vas a pedir que te pasen los documentos de las investigaciones en curso, porque eso no va a ocurrir. Pero lo que sí puedes hacer es solicitar el informe de las denuncias o las investigaciones en curso, cuántas investigaciones en curso o archivadas tiene una persona, sobre todo si es de interés público, ¿no? Sobre todo de interés público, si es un político, un candidato, ¿no? Por ejemplo, podrías pedirlo y te lo van a dar, pero no te van a dar el detalle, el documento, los documentos de la investigación, no te van a dar un reporte, ¿ok? Y eso ayuda a que puedas luego buscar, nosotros nos ayudó mucho porque luego podemos buscar ese expediente en la fiscalía, conversar con el fiscal, ver qué información se puede obtener, te da unos caminos, unas líneas. Es importante también asegurarnos de que la información que vas a pedir no esté ya abierta a la población en un portal de transparencia, ¿ok? Si vamos a pedir, por ejemplo, datos sobre el gasto público de alguna municipalidad, sería bueno primero echarle un ojo al portal de transparencia económica del Ministerio de Economía, ver el gasto de la municipalidad o también ver las compras y adquisiciones de algún gobierno local o regional en la página del SEAS, ¿no? El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Entonces, eso también podría ser interesante para que puedan ustedes hacer la búsqueda. Y luego, si es que no encuentran la información que están buscando precisamente, hacer el pedido de información. Porque el pedido de acceso a la información dura la respuesta, como mínimo, 10 días hábiles. A menos que la entidad ya tenga todo armado y lista de información y te la pueda dar muy rápido, quizá va a ser menos tiempo. Pero lo mínimo, el plazo es de 10 días y puede haber prórrogas en el caso de que tengan mucha carga de pedido de acceso a la información, no tengan suficientes manos para tramitarla o que tengan que ir a un almacén a recoger la información, porque es información muy antigua. Entonces, en ese caso, la entidad puede solicitar una prórroga a responderte. Es importante que no se pidan opiniones. No pedimos opiniones. No decimos, Ministerio de Trabajo, quiero saber, por acción a la información pública, cuál es su opinión respecto al proyecto de ley que ha presentado un congresista. Quizá te puede enviar la opinión que ha dado al proyecto de ley, pero no va a ser una nueva opinión. O quizá no tenga una opinión y va a demorar hasta que salga la opinión que han pedido por ese proyecto de ley. O pedirle una opinión de una versión de alguien vía acceso a la información pública, eso no. Vía acceso a la información pública se pide archivos, documentos, tablas de datos, ¿ok? Eso se pide. Es muy importante también que identifiques el organismo que posee la información pública que quiere solicitar. ¿Ok? No vamos a pedirle información sobre los casos de dengue al Ministerio de, no sé, de Agricultura. ¿Ok? Entonces, tienes que pedírselo al Ministerio de Salud o a la Dirección Regional de Salud. ¿Ok? Entonces, hay que ser, hay que buscar quién es, quién tiene, quién podría tener esa información, qué organismo público y enviar ahí. ¿Para qué? Para no perder el tiempo en la nebulosa. ¿Ok? Luego, la entrega, en el caso de formatos virtuales, se pueden entregar en mesas de parte virtual. ¿Ok? Pero en caso de formatos físicos, lo mejor es enviar la información a través de, bueno, presentándola directamente. ¿Ok? En el caso de pedidos impresos, es importante llevar dos copias de tu solicitud. Un cargo y el que se queda contigo y el que se queda con la entidad. Los dos tienen que estar sellados con el mismo contenido del sello, la misma fecha, la misma hora y el número del expediente generado para que des seguimiento a tu acceso a la información. Y si es físico, tienes que preguntar ¿cómo hago seguimiento al pedido de acceso a la información? ¿Vía qué forma o a quién tengo que llamar para saber cómo va mi pedido de acceso a la información? Claro, no vas a llamar al día siguiente, no llamarás dos días después para saber si esa es tu pedido de acceso a la información físico ya llegó a quién debe iniciar el proceso de respuesta. ¿Ok? En el caso de pedidos impresos, ya saben, lleven dos eso es muy importante, uno la dejan en la entidad, otro la guardan como constancia y pedir el número de expediente de trámite para realizar el seguimiento. También deben tener en cuenta que en los 10 días posteriores a esa solicitud ustedes deberían recibir respuesta. ¿Ok? La entidad puede solicitar como ya les había dicho una prórroga para terminar de procesar tu pedido o buscar la información. Esta prórroga tiene que ser justificada. ¿Ok? No es una prórroga simplemente que te digan recurro a la prórroga de dos días o de tantos días según la norma tal. ¿No? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque la prórroga tiene que ser justificada porque puede ser que estén que hayan salido de vacaciones, que tengan menos personal, que se hayan enfermado por COVID, por dengue, qué sé yo, y por lo tanto se afectó el trabajo. ¿No? O los han mandado a teletrabajar al encargado porque tiene una comorbilidad, entonces todo se retrasa. Pero tiene que ser justificada. ¿Ok? Pero si en el caso y esto, esta prórroga te la tienen comunicar en los dos días hábiles siguientes a tu pedido. Si lo has pedido hoy, por ejemplo, martes, tendrían plazo hasta el jueves para que te indiquen cuántos días más va a demorar la entrega. Hay casos excepcionales ¿no? Donde justifican que la información es tan voluminosa y tienen que pedirle a tantas áreas que necesitan como un mes para hacerlo. Es probable que eso pueda pasar. Nos ha pasado en el caso de fiscalía, por ejemplo, o de entidades que tienen muchas sedes en regiones que le pedimos por ejemplo a la Secretaría General de la Fiscalía en Lima y luego lo tienen que enviar a todos los distritos fiscales del país y cada distrito fiscal tiene su ritmo de entrega. ¿Ok? Entonces, eso también hay que ser un poco comprensivos en estos casos porque también dependiendo de la información que hayan solicitado. Pero deben entregarte siempre, deben indicarte la fecha en que recibirás la respuesta. ¿Ok? Una fecha precisa donde vas a recibir la respuesta luego de la prórroga que han solicitado. Puedes solicitar la información vía formularios virtuales de transparencia, vía correo electrónico de responsable del acceso a la información a través de una mesa de partes virtual o presencial. En el caso de las solicitudes virtuales debes detectar con cuáles cuenta la entidad porque a veces las entidades tienen que vienen un portal de transparencia que te dice si hay pedido de información, si hay un formulario y ese formulario en realidad es una hoja 4 para que tú descargues y la mandes en físico y la presentes en físico. Pero ¿qué pasa si estás en otra región y no en Lima y quieres mandársela a un ministerio? Entonces es imposible que puedas viajar o te vas a gastar dinero en enviar un courier para que presente tu solicitud. Entonces lo mejor es averiguar qué formatos tiene o qué tipo de formularios tiene la entidad. ¿Ok? En este caso puede tener una mesa de partes virtual donde ahí se canalizan todo tipo de documentación, todo tipo de documentos pueden ser quejas, reclamos a la entidad, denuncias y solicitud de acceso a la información. ¿Ok? El truco es modificar el asunto y lo vamos a ver. Luego puede haber un formulario virtual directamente de acceso a la información. Muchos ministerios, creo que casi todos los ministerios ya lo tienen, casi todas las entidades grandes del Estado lo tienen, algunos gobiernos locales, regionales también. Y si no cuenta con ninguno de estos modalidades virtuales, lo más probable es que sí tenga el correo electrónico del responsable de acceso a la información pública y esto sí se puede encontrar en el portal de transparencia de la entidad. Vamos a saber también cómo detectar eso en el portal de transparencia de la entidad donde hay un formato estándar de portal de transparencia. Aquí tenemos un modelo de pedido de acceso a la información, se los voy a enviar por aquí. Permítanme un momento. ahí se los envíe. Debes tener en cuenta lo siguiente, ¿ok? Debes escribir tus datos de contacto siempre, ¿ok? Debes indicar claramente qué datos quieres y aclarar, aclarar con qué nivel de detalle quieres la respuesta, ¿ok? La respuesta o la documentación, ¿ok? Indica el formato en que quieres los datos. Pueden ser escaneados en PDF, en Excel, en video, en foto. Y también tengo un plan B. Si en caso de la entidad te dice, tú pides, digamos, solicito los PDF, los contratos, como me pasó a mí hace unos años, en 2019, me parece, o sí, 2019, que pedí acceso a la información los documentos escaneados de los contratos de privatizaciones de espacios públicos en Lima. Algunos tenían, pero había un distrito, Barranco, en este caso, que no tenía, o sea, no lo tenía escaneado. Entonces, luego le tuve que mandar un nuevo pedido de información y decirles, entonces, lo quiero como está. En el formato que lo tengas. Y me dijeron, lo tengo en físico y la copia cuesta tanto. Ah, genial, dámelo en físico. Eso fue aclarado antes de la pandemia. Entonces, fui, hice el trámite, pagué y me dieron las copias de los documentos. Entonces, siempre hay que ver también un plan B. Pensar, ¿no? Pensar a veces que el funcionario, que el servidor público, puede ser un poco flojo y no quiere escanearte 100 documentos, ¿no? 100 páginas. Y bueno, puede ser, ¿no? Que no quiere escanearlos porque va a perder no sé cuánto tiempo, no va a invertir cuánto tiempo. Quizás lo más fácil es decirle, dámelo en el formato que lo tengas, no te hagas problemas, yo voy y lo pago, ¿no? Pero esos son algunos casos, ¿no? Tuve un caso también donde la Policía Nacional para una investigación que hice sobre convenios de la Policía con mineras y la Policía me dijo, no te puedo enviar por correo porque pesa demasiado, ¿no? Todos los convenios. si quieres trae un CD y yo te doy un CD con la información y tú me reemplazas el CD o me pagas el CD. Ah, le digo, ah, no, yo voy con un CD y te cambio el CD, ¿no? Un CD en blanco y tú me das la información. Entonces, de esa forma hay que tener eso también en mente, ¿no? Dependiendo mucho de la información también solicitemos. Entonces, aquí vamos a ver, ya les pasé en el chat el archivo, ¿ok? ¿Ok? Eso vamos a verlo en un ratito. Otros consejos más para acabar con ese tema de los consejos, ¿ok? Para saber quién es el funcionario responsable de acceso a la información pública, si en caso por ninguna parte hay canales virtuales para enviar la información, ¿ok? Es necesario consultar el portal de transparencia estándar de cada entidad. ¿Por qué? Ahí aparecerá quién es el funcionario responsable, pero si en caso no hay funcionario responsable, ¿no? A quien dirigirte o a quien mandar el correo hay que llamar a la entidad, pedirle cuál es el correo para envío de la documentación de acceso de la información pública y dirigirla a la cabeza de la institución, ¿no? Dirigirla al señor alcalde tal del distrito, señor alcalde no, su nombre, alcalde del distrito tal o gobernador de la región tal, ¿no? Y lo mandas a la cabeza. El punto es que siempre cuando presentemos una solicitud de acceso a la información, el asunto, vamos a ver acá, creo que esto no es un castag que se mezcla, el asunto tiene que decir siempre solicitud de acceso a la información pública, ¿por qué? Porque si no pueden tratarlo como cualquier otra solicitud, ¿ok? Y esto tiene un tratamiento especial, ¿ok? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, ahí en el en el Word que les he pasado, les he compartido información respecto al si pueden poner el mute por favor, les he dado indicaciones, ¿no? Siempre es importante poner un párrafo de esta indicación. Me dirijo a usted para saludarlo, saludarla cordialmente y sobre la base del derecho de reconoción del artículo segundo, inciso 5 de la Constitución, regulado por la Ley de Transparencia de la Información Pública, solicito tengan a bien facilitarme la siguiente información. Ese es el tenor primero, para que conozca, hay funcionarios que no conocen o que son nuevos y que recién se van a enterar que existe la ley, ¿no? y que este servidor que atiende la carta tienes que dejarle claro que estás amparado en una medida legal y constitucional. Luego tienes que hacer el pedido general. En este caso puedes solicitar, en este caso yo he solicitado el listado de interdicciones contra la minoría ilegal realizadas por la Fiscalía entre el año 2018 y 2022. Es un ejemplo, ¿no? Ese, digamos, es lo general, ¿no? Quiero la lista, un listado estoy pidiendo exactamente. Pero luego en el siguiente párrafo voy a especificar el pedido, ¿ok? Quiero especificar el pedido, quiero ser específico el pedido. Pido que se me indique la fecha de interdicción, la región, la provincia y distrito en donde ocurrió, qué fiscal se encargó, la descripción del material incautado, los nombres apellidos y las personas detenidas, nombre de la empresa, de ser el caso, número de carpeta fiscal abierta, tipo de metal que se extrajo, ¿no? Ahí yo pido que la lista tenga esos componentes y ahí es un tema más o menos de negociación. Hay entidades que te dan las listas que tienen y te dicen, mira, tengo esta información, no tengo otra más, esta es la información que te puedo dar, quizás no, y o tú les dices, les pides el nombre de los intervenidos y te dicen, mira, no te las puedo dar porque es materia de investigación, ¿no? Entonces, ahí tendrías un problema, ¿no? Entonces, hay información que sí te pueden dar que es pública y otra quizás que no te pueden dar porque es reservada la parte de la investigación y luego ya tendrás que hacer otra indagación, pero al menos te dicen que fiscal es, te pueden dar esa información. Luego, el formato de entregas, bien importante que esto sea muy preciso. en este caso, yo deseo el listado, no lo deseo en un PDF ni en un papel escaneado, yo lo deseo en una tabla de datos de Excel, por ejemplo, ¿ok? Y que me sea enviada por correo electrónico, ¿por qué? Porque no quiero gastar y porque quiero que me llegue rápido, ¿ok? Si lo pidiera una tabla de datos que puede ser enviada por correo electrónico y yo la pido para recoger en papel, me voy a demorar, voy a gastar, voy a tener que hacer el viaje a recogerlo, mejor es por correo electrónico porque es gratuito, no te van a cobrar cuando llega por correo electrónico, sí que es lo mejor. Y indicarle por último, ¿no? Que se envíe la información en el formato que ha solicitado al correo tal, ¿no? Y para cualquier coordinación le pones tu número de teléfono, ¿no? Para que te puedan llamar para saber, quizá te van a dar una precisión, te van a pedir una precisión sobre la información que pides. Y siempre poner tu firma, sí, siempre firma, nombres, apellidos, DNI, correo electrónico, dirección y teléfono, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, ya les he dicho, ¿no? Que hay información de carácter reservado. Yo no puedo pedir a Renier que me dé la información de la firma, la dirección, con los datos de la familia de uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es información reservada, ¿ok? A menos que sea de un funcionario público de alto nivel, ¿ok? O de mediano nivel, que sí tiene que hacer una que puede hacer una declaración jurada de interés, ¿no? Entonces, a ese funcionario, claro, ¿no? Quizá no le voy a pedir a Renier que alguien no me lo va a dar, pero quizá puedo tener esa información de esas de esos datos de interés, de los datos de las relaciones familiares, de las propiedades, ¿no? De un funcionario, de un autoridad, porque ellos sí están obligados a transparentar esa información, ¿no? Por el tema de los actos de corrupción que ya hemos tenido y que pueden involucrar a familiares, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es bien importante que tengamos en cuenta. Ahora, no es necesario, digamos, saber en un pedido de acceso a la información cuál es la dependencia exacta de la entidad que te tiene que dar la información. Si tú le pides la información al gobierno regional sobre los gastos en el hospital regional, no sé, pues, San Juan, ¿ok? Ese gobierno regional tiene que pasarle tu pedido de acceso a la información al hospital regional porque pertenece a su línea, a su institución, ¿ok? Pertenece a la gerencia regional de Piura, no sé, que está de moda por el dengue, ¿no? Que a la vez pertenece al gobierno regional de Piura. Entonces, no es necesario que digas precisamente la entidad, ¿ok? Si es que pertenece al cuerpo organizativo del gobierno regional de Piura, deberá ser canalizado a la entidad que tiene la información y que debe responderte o al funcionario que tiene la información y debe responderte. Eso se llama reencauzamiento de peticiones a nivel interno. No es necesario tampoco ajuntar copia de DNI. Hasta hace un tiempo o Sinermin pedía que le subas una copia del DNI para saber que quien firmaba era realmente una persona que existía para no tramitar pedidos que no tenían que eran de gente que lo hacía por hacer. ¿No? Sino que necesitaba tener certeza. Pero luego, claro, ya se cruzó con Reniek. Reniek ya empezó a cruzar la información con las otras entidades. Ya no pide o Sinermin pero sí te pide el código número de ubigeo que está en tu DNI y también el número que está al lado de los ocho dígitos de tu DNI. El noveno número que está al lado del guión. Eso también. Entonces, de esa forma comprueba que tú eres tú. ¿Ok? Que sí existes. ¿Ok? El pedido también debe ser concreto, preciso y claro. Ya lo estábamos indicando. Pero esto no significa que debas conocer exactamente la nomenclatura del documento que quieres pedir. Por ejemplo, si quieres pedir un acuerdo del consejo y no sabes. ¿No? No sabes. Entonces, si no sabes el número del acuerdo del consejo, no es que no lo vayas a pedir, pero puedes dar alguna información para que ese acuerdo del consejo sea identificado. ¿Ok? O ese acuerdo de consejo regional, consejo municipal, algún proyecto de ley, ¿Ok? O algún dictamen. ¿Ok? Eso también es importante. Y mencionaba Gullio Soberón que se apaga y pide copia de DNI. Sí, es probable que se estén haciendo aún estas malas costumbres de pedir copia de DNI. Pero si pide copia de DNI, bueno, toma una foto y súbelo. Ahí no te preocupes. Las cosas que me respondan, ¿No? No debería haber esto de la copia de DNI, la verdad. Y en el caso de las copias, cuando solicitamos copias simples, no excede el precio de mercado de 10 céntimos, ¿No? Pero si la información es enviada por correo electrónico, es remitida de forma gratuita y si se desea la información en CD, se abonará el costo del CD o quizá te pidan un CD nuevo para reponer. ¿Ok? Luego, en el caso de las copias de los documentos, es bien importante que tengamos en cuenta que si pedimos copia simple está barato, pero si pedimos copia certificada demora porque van a sellar, no van a ser el, va a pasar por una especie de notario que hay dentro de las entidades, ¿No? Y vas a tener que pagar mucho más, ¿No? El precio por hoja ya se hace muy caro, bastante caro. Entonces, mejor copia simple, ¿Por qué te lo está dando la entidad? ¿No? Hay que creer, digamos, que el documento es cierto. En este caso, porque también te está, no solamente la entidad te da la información, sino que te emite un informe del área indicando qué contiene ese documento, ¿No? O qué contiene la respuesta. Entonces, con eso podemos tener algún tipo de certeza sobre la información que nos están brindando. Ahora, ¿Qué ocurre si no te envían la respuesta o no te sirve? ¿Ok? ¿Qué pasa si la entidad te niega la información, te dicen no te la puedo dar, ¿Ok? O no te responden o te responden a medias o no te responden a una información que por lógica debería ser pública y te dicen no, esa información que has pedido, ese detallito no es público. ¿No? Entonces, si hay una de estas disyuntivas o hay estas complicaciones o desacuerdos con la información que has recibido, si es ambigua, inexacta o incompleta, puedes presentar una apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este tribunal es una entidad administrativa no judicial, ¿Ok? Hay que diferenciar antes de esta existencia de este tribunal que existe desde que se reglamentó la ley de transparencia, antes de esto habían procesos de avias data, ¿No? a nivel judicial que era el el link del perdón, el link del tribunal de transparencia, ahí te lo copio, ¿Ok? Perdón, vamos a ver, un momento, acá no está copiando bien, ahí está, ok, ese tribunal de transparencia tiene dos alas, ¿Ok? y va a al azar tu apelación, es una apelación que si es de forma legal, tiene que ser solicitado, claro, asesorado por un abogado, alguien que haya litigado y no aquí es instancia es instancia única administrativa, si en caso te dan la razón, la entidad te tiene que dar la información, si en caso este tribunal de transparencia no te da la razón, tú puedes reclamar, presentar una reconsideración y si en la reconsideración no pasa nada, te dicen que no, tienes que ya presentar una demanda de avias data, ¿Ok? que ahí van a analizar si es que esa información, si es que la entidad te respondió bien o no y es un poco desgastante la verdad, pero ahora hay casos donde las entidades agarran y justifican la negativa indicando que la información es reservada o es confidencial y muchas veces no lo es, o sea, muchas veces se oculta cuando no debería ser oculto, ¿No? o porque el tipo de información que estás pidiendo sí puede ser público, ¿No? No estás pidiendo digamos, por ejemplo, en el caso del informe de las, de los policías o del Ministerio del Interior que, los policías que se piden que sean investigados por los hechos de diciembre y enero quizá tú no puedas acceder a las identidades pero yo quiero pedir nada más cuántos suboficiales cuántos oficiales y de qué regiones son quienes están dentro de ese informe de investigación solamente quiero saber el número, ¿No? no quiero saber las identidades ni quiero saber el detalle de la investigación y del proceso, ¿Ok? Solamente quiero saber el número y de dónde son y de qué regiones o dónde ocurrió el hecho. Y resulta que la identidad dice, no, no te voy a dar la información porque eso es reservado. Pero yo no te he pedido la información reservada, no te he pedido los datos, no te he pedido, no te he pedido nombres, no te he pedido cargos, no te he pedido, eh, incluso no te he pedido el motivo de la, de la investigación, ¿No? Solo te he pedido el número y la región, nada más, ¿No? Que eso solamente es un conteo. ¿Ok? Entonces, te dice, no, no te puedo dar la información, entonces puedes apelar al tribunal de transparencia y decirle, mira, yo no he pedido información reservada, lo que he pedido solamente es el número, quiero que me cuenten cuántos son y listo. Y con eso yo ya buscaré, ¿No? Como periodista la información, ¿No? Eh, y ahí el tribunal de transparencia podría fallar a favor, ¿No? Decir, oye, bueno, solo te está pidiendo un número, no es un tema de reserva. Dale, dale los números, ¿No? Te quiero que cuentes nada más y dile de qué regiones son nada más por región. Y bueno, quizá es de tribunal de transparencia te dé razón o quizá no. La verdad que es dependiendo de quiénes la conformen y de qué temas tengan, puede ser que te den la razón o no te den la razón. Entonces, eh, es una, la mayoría de casos sí, eh, dan la razón en la, en la apelación a quien apela de forma justificada, ¿No? Y legal. Entonces, el tribunal de transparencia y acceso a la información es una instancia previa y gratuita, ¿No? es más fácil porque en la, en el avia data tienes que pagar costos, ¿No? Judiciales, eh, pero en este, como es un caso, un tema administrativo, es más sencillo, es más rápido, pero es muy poco conocido, ese tribunal de transparencia y acceso a la información, lo, lo, usamos mucho los periodistas y los medios de comunicación. Eh, hasta aquí hay una consulta, una duda al respecto. Pueden seguir en el chat si hay alguna duda, consulta. Y miren, vamos a hacer un ejercicio de, a ver, solicitó migración escopia de un expediente de 1978 y no me lo dieron. ¿De qué se trataba William? De ese expediente de 1978. Aquí vamos a ver las solicitudes en línea. No es una obligación de las entidades crear formulario de acceso a la información en línea, pero algunas entidades ya han publicado, ya han implementado esas opciones. A ver, quiere hablar, William, creo explicar el tema de su caso en 1978. Un expediente de migraciones. Habría que ver si migraciones existía en 1978. O sea, ¿qué entidad, no? ¿Qué entidad existía que se encargaba de las migraciones en 1978? ¿Existía en sí migraciones o quizá era otra entidad que tiene eso y quizá por ahí puede rastrearlo? Luego, Jacinto dice, ¿se puede pedir la planilla de sueldos de una institución? ¿Se puede pedir quiénes están laborando, ¿no? ¿Quiénes están laborando en la entidad? Hay algunos, no sé si la información sobre los sueldos sea, de cuánto gana alguien, sea una información sensible, pero sí puedes pedir, por ejemplo, cuáles son los, uno puedes pedir aparte, no puedes pedir, de las grandes, altos funcionarios si es público, ok, pero de los trabajadores de menor escala, no lo creo, podría solicitar, por ejemplo, el nombre y el cargo de cada trabajador y luego solicitar en otra excepción de información los sueldos por cada cargo y hacer así una comparación. hay mucha sensibilidad con el tema de los datos de apertura de sueldos, de datos públicos sobre el tema de sueldos y quién gana tanto, porque puede ser sujeto también a un tema de inseguridad, no han visto el caso de funcionarios o de servidores que han sido secuestrados y eso también podría ser considerada una información con reserva, pero puedes hacer ese cruce, ok. Ahora, vamos a ver solicitudes en línea, vamos a ver el portal del Ministerio de Economía, por ejemplo. Voy a abrir otro enlace, otra ventana. Y aparte cerrar también este webinar, les agradezco mucho por la atención. de la atención. Gracias. Y este que estábamos aquí viendo. Ok, vamos a compartir esta pantalla. A ver, vamos a responder a William primero, ¿no? A ver, copia completa de los documentos de trámite realizados por el señor Luis Antonio Soto Romero, reaccionados el día 27 de noviembre de 1975, wow, ¿no? Ya, 75, eso debe estar en los archivos de migraciones, ¿no? No sé qué te respondieron al respecto. Respecto a cuál fue la respuesta de la entidad, habría que ver. Habría que ver cuál fue la respuesta de la entidad. Luego me puedes escribir un correo, ¿no? O un correo también a Convoca, para ver si podemos guiarte, porque son trámites realizados por una persona, ¿no? Viendo los documentos de esos trámites. Quizá puedes hacer el rastreo primero por el pedir la resolución, ¿no? Que habilitó a este señor a trabajar y empezar ahí a rastrear en esa resolución cuáles fueron las áreas que emitieron opinión para darle este permiso a este señor. Bueno, ahora, vamos a ver, ya le estaba diciendo, ¿no? Dónde puede estar el nombre del encargado de acceso a la información pública de alguna entidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver... Por ejemplo acá, municipalidad o gobierno regional. De madre de Dios, ¿no? Y entro al gobierno regional de madre de Dios. Y aquí, este es el formato ya .gob, que es un estándar, una web estándar del estado. Y entramos al portal de transparencia. Y en el portal de transparencia estándar, que es este de aquí. ¿Ok? Hay una opción para acceso a la información. Y muchas veces lo que pasa es que esto es solamente un formato para descargar. ¿Ok? Pero dice, descargar y remitir de manera presencial en mesa de partes o de forma virtual, a través del correo electrónico, al responsable de acceso a la información. Entonces, tú descargas, completas, o lo haces en el formato que les he pasado, ¿no? El formato que les he dado. Y envían esa carta, con su firma escaneada y todo, al correo de este señor, José Antonio Guamaní Medrano, responsable de acceso a la información. Donde está el número de teléfono para que le puedan hacer seguimiento. Y el correo donde le pueden enviar. En muchos casos, no hay. ¿No? No hay. Ricardo, que nos dice, existe una ley que obliga a las instituciones de Estado a digitalizar sus documentos públicos. Ya la mayoría está digitalizando porque es mucho más fácil. Pero, ¿qué pasa con documentos de los noventas, de los ochentas, de los, wow, de décadas anteriores? O que estaban en máquina de escribir. Esos, no creo que estén digitalizados. Hay algunas municipalidades que se han encargado de digitalizar todo. ¿No? Para responder más rápido. Pero, va a depender mucho de cada municipalidad. Luego, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí vamos a encontrar quién es el responsable. Y si se demoran, llamar a este señor. ¿Ok? Llamar a este señor. Llamar a este señor que figura ahí. ¿Ok? Luego, vamos a ver acá los formatos de solicitudes. Por ejemplo, aquí. Puedo poner mi... Mi DNI y va rápidamente... La teoría creacionista, ¿bradería? Va a encontrar... Va a encontrar... Ok. Pongo mi DNI en este caso y va a encontrar mis datos. Automáticamente los va a llenar. Va a ver... Y voy a solicitar... A veces te ponen acá... ¿Qué tipo de solicitud vas a hacer? ¿No? Puede ser registro de visitas, contratación de bienes o servicios, actividades oficiales, información de participación ciudadana, proyecto de inversión, infobras. Va a depender mucho de qué entidad sea. ¿Ok? Pero si es otra... Si es otra... Otra que no esté aquí en la lista, puedes poner solamente acceso a la información. Y aquí añadir la descripción de tu solicitud. Aquí ya no pones el amparo de la norma, ¿no? Si es muy concreto. Y muchas veces acá ponen... Muy pocos caracteres. A veces 400 palabras. O 400 caracteres. Muy poco. Entonces hay que hacer aquí a veces muy preciso en la descripción de la solicitud. Y aquí en observaciones poner ya la información precisa de cómo quiere su solicitud. ¿Ok? Si en caso... Ricardo dice que no lo tiene digitalizado. Dile... Dámelo en papiro. Si lo tienes en papiro, dámelo en papiro. ¿No? Dámelo físico, ¿no? Y... Y mándamelo si quieres. Yo... Pagas el... El... Porque no te han dicho que no existen los documentos. Te han dicho que no tenías digitalizado. ¿Ok? Entonces... Te han dicho... O sea, no te han dicho... No existe. No lo tengo. Dicho no lo tengo digitalizado, pero quizás lo tienen en físico. Entonces, que te envíen una copia o que te den en copia. Aquí les decía, en la descripción de la solicitud ponen la descripción general y en observaciones, me refiero para un ahorro del espacio, y en observaciones pondrán ya la precisa, un poco más preciso, ¿no? Datos más precisos. Y en el medio de entrega ponen el formato en que lo quieren, ¿no? CD, fotocopio, correo electrónico, copias redateadas, copias certificadas. Eso ya tiene un costo, ¿no? Igual que el CD y fotocopio. Correo electrónico es gratuito. Y aquí añaden sus datos. Sus datos, su correo, su código de verificación y envían la solicitud. ¿Ok? Esto es súper fácil. William Soberón, ¿se puede pedir información de un juez? ¿Qué tipo de información sobre sus...? A ver. Los jueces, sí como son altos funcionarios del Poder Judicial, sí tienen que presentar su declaración jurada de intereses y declaración de propiedades y de ingresos. ¿Ok? Eso sí. Respecto a los fallos, ahí sí te pueden pedir qué resoluciones. No te pueden pedir cuáles son las resoluciones, ¿no? Te pueden pedir eso. ¿Eso sí lo puedes pedir antecedentes? Sí, claro que sí. Antecedentes, este... Eso se le pide al Poder Judicial directamente. Si es un juez, al Poder Judicial. Pero si en caso estás pidiendo información que tiene que ver con procesos sancionadores, eso es a la OCMA, ¿no? Si tiene que ver con temas del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura o de la actual Junta Nacional de Justicia, tendrías que pedir a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Aquellos documentos de nombramiento, ¿no? Entonces eso también tendrías que ver, ¿no? O de procesos disciplinarios también. Eso sí es información cuando ya el proceso disciplinario terminó. En ese caso, cuando termines el proceso disciplinario, no puedes pedir toda la documentación, pero cuando está en vivo, cuando está en proceso, ahí no te lo van a dar vía acceso a la información pública. Tendrías que hacerlo ya en otra... Ya una búsqueda más bien de investigación periodística. Igual aquí, por ejemplo, acá hay acceso a la información de la Municipalidad de Lima. Tienen un portal de transparencia. Pero ahí tienen una solicitud, un formato, un formulario. Y acá es muy importante comprobar también que cuando tú le das enviar, se genere este código, el número de solicitud. Soli 2017 324, a mí me había tocado. ¿Ok? Y tiene que llegar luego el número de expediente a tu correo electrónico para que le hagas seguimiento. ¿Ok? Eso es bien importante, estimados y estimadas. ¿Alguna consulta sobre... Fernando dice, ¿se puede solicitar en línea información a la Fiscalía sobre alitos internacionales como contrabando? Buena pregunta. A ver, ¿se puede solicitar? ¿Qué tipo de información? Dependerá, ¿no? Dependerá. Sobre un listado de los casos, no sé, de contrabando que tenga la Fiscalía. Habría que ver qué Fiscalía lo tiene, ¿no? Fiscalía de delitos tributarios, seguramente. Dice, ¿la Contraloría entra en información sobre dinero, transferencias e inversión en munición? Sí, bueno, pueden entregarte... La Contraloría, sobre todo, te va a entregar información que tiene que ver con su labor de control. ¿Ok? Entonces, las OCI de los gobiernos regionales, en este caso, los municipios, generan información que se eleva a la Contraloría y se publica. Esa información sí es pública. ¿Ok? Sí está publicada. Está en la web de la Contraloría General de la República. Contraloría... En el buscador de informes de control. ¿Ok? Ahí está. En el buscador de informes de control está los informes que generan observaciones o recomendaciones o a veces señalan que hay presuntos delitos. Están en ese buscador. Lo puedes buscar por región, provincia y distrito y por entidad. Ahora bien, si está buscando más bien información sobre las transferencias, lo recomendable es que vayas al portal de transferencia y acceso a la información pública. No, perdón. Portal de Transparencia Económica del MEF. ¿Ok? Ahí buscar el seguimiento de la ejecución presupuestal. ¿Ok? El seguimiento de la ejecución presupuestal. Y hay diferentes formas de... ¿La Contraloría ya puede sancionar? Sí, claro. O sea, ya se puede sancionar. ¿Cómo? ¿Dar recomendaciones de sanción, inhabilitación? La capacidad sancionadora. ¿A eso te refieres? Bueno, si es eso, ¿ok? Hubo un fallo del TCM, creo que en el 2021, que, o antes, ¿ok? Que... derogó la capacidad sancionadora de la Contraloría. Eso fue un escándalo. Pero, en el 2021, se hizo una norma, en julio del 2021, donde ya se tipifica todas esas conductas infractoras en materia de resolución administrativa. Entonces, a partir de esa fecha para adelante, la Contraloría recupera eso, esa capacidad sancionadora. Pero solamente los hechos que pasan del julio del 2021, o el 21 de julio, creo que es la fecha que se publicó la ley, para adelante. Ante a que esto, hay otra consulta. Creo que ya no. Entonces, ya nos pasamos cinco minutos. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Te vamos a agradecer por este espacio de aprendizaje para cada uno de los participantes que nos ha acompañado, y también a cada uno de ustedes por esta participación activa que han mantenido durante este primer taller ciudadano.